El día de hoy en el Periódico Universal ocurrió algo que yo no había visto, que el presidente del Instituto Nacional Electoral y el presidente del Tribunal Electoral en la misma página del Periódico Universal, cada uno dando su punto de vista. Y el presidente del INE dice, me parece que con razón, que todas las decisiones del Tribunal deben someterse a un escrutinio. Y el presidente del Tribunal dice que su decisión no viola ninguna disposición. El tema central es que esto sí está generando incertidumbre. El tema central, Pepe, es que la legislación mexicana cada vez más abultada, cada vez más llena de capas de grasa, cada vez más una legislación sin sentido común, cada vez una legislación que hicieron los partidos y que a veces regula boberías, cosas irrelevantes y que no va al fondo de los problemas, está generando estos problemas cada vez de manera más frecuente. Y me parece que esto es algo que es un foco amarillo. Manda un mensaje, manda un mensaje que nos hace dudar sobre la certeza que debe reinar la atmósfera en torno justamente a la contienda electoral. Cuando se están confrontando el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus magistrados, da la impresión de que el Tribunal Electoral está empezando a legislar. Es decir, a partir de la ley electoral el tribunal está diciendo, no, la ley está mal, la ley debe de estar en este otro sentido. Y con base en ese criterio está, prácticamente está legislando una ley que no corresponde al tribunal legislar. Pero por otro lado, el Instituto Electoral está actuando con lupa, con microscopio para evitar cualquier suspicacia y ambas posturas tan estrictas, tan rígidas, están generando este choque. Sin duda, yo creo que, reitero, el problema original es de una ley. Simplemente quiero recordar, en 2014, en la última reforma electoral, se aumentaron 200 capítulos, 200 artículos a la legislación electoral. O sea, teníamos 400 artículos, subió a 600. Por sentido común, en materia electoral, comercial, civil, cuando tú vas aumentando y aumentando el número de artículos, de disposiciones, de prohibiciones, sin conocer cómo se comporta la realidad, sin prever qué dice el sentido común, cuando tú quieres legislar las precampañas o los actos anticipados de precampaña, cuando tú quieres legislar el comportamiento natural de la política, que es, yo quiero ser candidato dentro de dos años, lo voy a empezar a decir porque es parte natural de la política. Cuando empiezas a hacer estas legislaciones bobas, tontas, sin sentido, que es una responsabilidad de los partidos que lo han venido haciendo, entonces pones a las autoridades, al INE y al tribunal, en una situación que continuamente están con posiciones de vista diferentes. Y reitero, aquí el problema es 2018, porque si ahorita estamos con estos líos, imagínate los que vienen y me preocupa mucho la actitud de López Obrador, que no es nueva. López Obrador la semana pasada salió a decir que iba a pedir juicio político a los consejeros del INE porque, en su opinión, al negarle el registro a Monreal en Zacatecas, estaban actuando por consigna de la llamada mafia del poder. Y citó al presidente del INE, se metió incluso en temas personales de su padre, que en paz descanse. Entonces ya se empezó a personalizar esto. López Obrador ya anunció, como lo ha hecho en el pasado, que si no le gusta una decisión, los va a acusar. Y esta presión constante, pues es una presión que enrarece el ambiente. Y no me digas entonces que los magistrados del Tribunal Electoral de la Federación le tienen miedo a López Obrador. Bueno, porque también es otra lectura. Es una lectura que se ha dado y que entonces muchos dicen, no, no, es que es una sanción excesiva. Pero la pregunta es, entonces tú vas a estar tocando el agua a los camotes para ver cómo decides. Si López Obrador se enoja mucho y todos sus candidatos se retiran como amenazó, entonces no aplicas la ley. El gran problema, Pepe, es que desde la década pasada en materia electoral, las autoridades están enfrentando esta situación de amenaza de los contendientes, en particular de López Obrador. Y si la ley está mal, como yo creo que sí está mal, hay que cambiarla, pero mientras es la ley, desafortunadamente se tiene que aplicar. La cuestión es cómo administras estas amenazas continuas y estas desavenencias que estamos observando.